¿Sobreviviremos en la Tierra? A pesar de las numerosas advertencias por parte de científicos preocupados por el destino del ser humano y del planeta Tierra, incluido Stephen Hawking, el reloj del juicio final, iniciado en 1947 tras la explosión de la primera bomba atómica, se está acercando peligrosamente a un punto crítico de no retorno. A decir de Hawking, los principales problemas que nos han llevado a este punto tienen como raíz un mal liderazgo de gobernantes que, sin experiencia ni capacidad de tomar decisiones sensatas ante una crisis, han generado un ambiente de inestabilidad política como en ningún otro momento. La Tierra está amenazada en muchos aspectos, los recursos físicos se están agotando, estamos al borde de una segunda era nuclear, y, principalmente, las actividades humanas y tecnológicas están afectando los sistemas climáticos de una forma que podría cambiar para siempre la vida en el planeta. Los gobiernos y las sociedades deben tomar medidas urgentes pues, si el calentamiento global sigue avanzando, el clima en la Tierra podría volverse como el de Venus, hirviente y con lluvias de ácido sulfúrico. Ante semejante panorama, analiza Hawking, muy similar a crisis previas como la europea del medioevo, que obligó a buscar otros territorios y por efecto colonizarlos, como sucedió en América. Actualmente los lugares que quedan están en otros mundos. Por ello, si no hay una voluntad política para utilizar la tecnología para reducir las emisiones de carbono, al menos se esperaría un avance en ingeniería genética en humanos, tal que si mejorar la especie, en cuanto cualidades mentales y físicas, para poder enfrentar nuevos desafíos como el mundo, cada vez más complejo que nos rodea, o los viajes espaciales. De momento las computadoras nos aventajan en velocidad, sin mostrar signos de inteligencia, pero, si su complejidad sigue avanzando hasta replicar el cerebro humano, y estos ordenadores consiguieran diseñar nuevas inteligencias artificiales mucho mejores, habría riesgo de que no sólo se independicen de nosotros, sino que prescindan completamente del humano.